Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Si oyeres hoy su voz Vamos a leer Hebreos el capítulo 4 Y vamos a leer el versículo 6 al 8 Dicen estos versículos Por lo tanto Puesto que falta que algunos entren en él Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva No entraron por causa de la desobediencia Otra vez determina un día Hoy Del cual habló David mucho tiempo después cuando dijo Si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Ese énfasis que vemos allí en la Biblia Debemos tomarlo muy en cuenta Si oyeres hoy su voz Como bien lo han dicho las personas Que el tiempo que ya transcurrió no se puede recuperar El tiempo que suponemos que tendremos mañana No lo podemos afirmar ni garantizar En realidad solo contamos con estos momentos Por eso alguien resume la vida simplemente en segundos Porque de un segundo a otro segundo Nuestra situación puede cambiar De vivos a muertos Por eso el texto dice Si oyeres hoy El Señor siempre insiste en el hoy Ese hoy que significaba realmente Bueno ese hoy significaba Que Dios tenía a un pueblo Y lo tenía presente Y le estaba diciendo Debes oír la voz de Dios hoy También significaba Que cuando se habló con David También se le explicó Y se le dijo El momento es hoy Hoy Y Dios siempre decía Hoy yo hago pacto Hoy te prometo un reino Hoy hago alianza contigo Porque para el Señor No existe Aunque Él es eterno Pero Él no nos garantiza Y nos dice Mira tienes 110, 120, 140 años Así que todavía hay tiempo No Él nos dice hoy Hoy es el momento de oportunidad Hoy es el momento principalmente De hacer una unión Una alianza con el Señor Y en este momento quiero Hacerte una invitación Todos aquellos planes que tienes Principalmente los que tienen que ver Con servir a Dios Debes llevarlos a cabo Hoy Hoy Todos aquellos planes Y aquellas buenas intenciones Que hay en tu corazón Y en tu mente Para tu familia O los seres que más amas Debes llevarlos a cabo Hoy Hoy Todas aquellas Intenciones saludables Del corazón Para servir al prójimo Deben ser realizadas Hoy Hoy Pero Ya sea Las buenas obras Para el prójimo El cariño Hacia la familia O alguna otra buena intención Por sobre todo eso Está Lo que la Biblia dice Si hoy es hoy La voz De Dios No endurezcáis Vuestro corazón Y normalmente La voz de Dios Busca Lo siguiente Que nos arrepintamos De nuestra condición Pecadora Y que digamos Dejo el mundo Y sigo a Cristo Que nos arrepintamos De ir por un camino Donde No estamos comprometidos Directamente Con el Señor Y que nos comprometamos Con Él Al cien por ciento Y decirle Señor Yo hago bien Muchas cosas Pero me falta Un compromiso Al cien por ciento Contigo La palabra Señor dice Si oyes Hoy La voz De Dios Yo te hago Una invitación ¿Cuál es la voz De Dios Para tu corazón? ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué llamado Te está haciendo Dios? ¿Qué sientes En tu corazón Que debes hacerlo? Hazlo hoy Porque el texto Dice Si oyeres Hoy Su voz Que hoy Sea un día De entrega total Hacia Nuestro Padre Celestial Que Dios Te bendiga Soy Ebro Oblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación De tu corazón De tu corazón De tu corazón